Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Brianda Vela, estamos una vez más aquí en el Estado del Tiempo de TVGAPE. Es martes 4 de octubre, espero que tengan un día lleno de éxito y aquí les tengo las temperaturas para el día de hoy. Comenzamos con la ciudad de Tijuana con una máxima de 20 grados y una mínima de 13, con un cielo parcialmente nublado. Seguimos con Culiacán con una máxima de 38 grados y una mínima de 25, con 30% de posibilidad de lluvia. Y ahora pasamos a la ciudad de Reynosa con una máxima de 33 grados y una mínima de 21, sin probabilidades de lluvia. Ahora tenemos a Monterrey con una máxima de 32 y una mínima de 19 grados, con tormentas aisladas. Y ahora continuamos con la ciudad de México con una máxima de 24 y una mínima de 13 grados, con tormentas aisladas. Pasamos a Acapulco, la playita, con una máxima de 32 grados y una mínima de 26, con 30% de posibilidad de lluvia. Y para continuar tenemos a la ciudad de Campeche con una máxima de 31 grados y una mínima de 22, con 30% de posibilidad de lluvia. Y ya para finalizar tenemos a Tuxtla con una máxima de 29 y una mínima de 20 grados, con tormentas dispersas. Y bueno, estas fueron las temperaturas para el día de hoy. Les mando un beso y nos vemos en la próxima. Ay, es que no supe qué decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!